¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora Que estaba Estaba planeado, ¿no? Que me tenían que ver Mejor con esa gente Pues sí, me tenían que pillar sí o sí ¡No! ¡Qué basura! O sea, si voy a una isla desierta Y mis opciones son Redfall O Gollum No sabría qué decirte todavía, ¿eh? ¡60 euros! ¿Se atrevieron a pedir 60 euros? Este sale en la película del Hobbit Bueno, o uno parecido No quiero ser racista ¡Oh! Redframes Madre mía Y se quedan ahí mirando Ya está, no hacen otra cosa Es patético ¿Qué juego más patético? Este año ha sido el año de los juegos patéticos Redfall hará esto ¡Es una hermana! ¡Qué mal está hecho todo! ¡Por favor! Nico no sabe No sabe las palabras, ¿no? ¡Vale! Quieren que te busquen los túneles para los trabajadores matados Matados 8 no se reportan de la mañana ¡Clará sus cuerpos y colega sus números ¡Más rápido que puedas! ¿Números? ¡Sí! ¡Nos días! ¡Clará sus cuerpos! ¡Clará sus cuerpos! ¡Clará sus cuerpos! ¡Clará sus cuerpos! 8 cuerpos y 8 números ¡Es demasiado caldo! ¡No! ¡No! ¡Por favor! Las faltas de sombras con un poquito Se acabo de estar muy bien Han tenido... Ah, WTF Han tenido un año ¿Qué? ¿Qué? Una imitación de Gollum A ver, yo estaba pensando en hacerlo Pero es que me hace daño la garganta hacer la imitación del Gollum Yo creo que me sale bien, ¿eh? A ver Si intento decir cualquier otra cosa Que no sea la palabra Gollum Me hace daño la garganta No, no me sale No me sale la imitación ¿Por qué tenemos que ir? ¡Frailman doesn't! Oh, yeah Oh Uh Pumpi Nice Nice Pumpi Bro Gracias El chat necesitaba eso, man Gracias Algo bueno me ha visto en este directo So far away So far away Yo creo que hago esto Y lo dejamos He sufrido ya demasiado con esto ¡Dios! Bueno, se queda ahí Vigilando a la orilla Y ya estoy jodido, ¿no? Ya no puedo hacer nada Vamos a entrar al agua El de atrás va a correr infinitamente Contra la pared invisible Sí, sí, sí Él está ahí en plan ¡Dale! ¡I got all day! Y el de atrás quemando calorías A E.T. el extraterrestre ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué malísimo el juego! No mentí a la prensa, ¿eh? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¿Qué es si nos mira como el Lord Darklorn? ¿Qué es si se ve? No un pequeño Sméagol. Tiene tantas cosas para que él vea. Los enemigos de los enemigos de Muntin. Gollum, del Señor de los Anillos. Esta fue la prueba del juego. Efectivamente es una caca. No jugarás la parte de tus ídolos elfos. No, no voy a jugar la parte de mis ídolos elfos. Porque el juego es tremenda basura. Y no vale la pena seguir jugando un minuto más. O sea, jueguen Retorno del Rey. Todo el día. Ya está. En vez de estar jugando... Esta basura. Bye, bye.